Amigas y amigos, hoy estamos en Sudamérica, el país del samba, el país de las playas y de las palmeras, el país de la caipirinha y de la cachaça. Por supuesto, estoy hablando de Brasil y ahora le cedo la palabra a nuestro querido Dexter para que nos cuente un poco más acerca de este país maravilloso. ¡Muy tu brigado, meu Pietro querido! Hoy vamos a descubrir cuándo y por qué llegó la inmigración desde Brasil. ¿Cuáles son, por ejemplo, las frutas que nos trajeron y que ahora son ya como nuestras? ¿Y la feijoada? ¿Es parecida a nuestro guiso? ¿El azaí? ¿Es una superfruta? ¿El espeto corrido? ¿Es finalmente como nuestra parrillada? ¿O cuáles son las diferencias? La espirituosa caipirinha, los populares brigadeiros, las coichinias que son familiares lejanas de nuestras queridas empanadas y mucho más. Ya mismo vamos con Pietro que va a encontrarse con un gran chef brasileño que le mostrará los secretos para hacer una auténtica feijoada. ¿Es parecida a nuestro locro? Amigas y amigos, la feijoada, plato típico de Brasil. Uno de sus platos más emblemáticos. Un plato abundante, generoso, potente, intenso. Bueno, acá en Buenos Aires tenemos la suerte de poder contar con un gran intérprete de esta especialidad, Enrique Sálzano. Así que bueno, ahora vamos a encontrarlo para que nos dé una clase magistral sobre esta receta. Bueno, Enrique Sálzano, gracias por recibirme. La verdad lo aprecio mucho. Además porque acá delante mío tengo un espectáculo extraordinario. ¿Cómo empezó esta historia? Un placer te recibir aquí en mi casa. Soy de Brasilia, la capital federal. Y llegué a Argentina con una idea en la cabeza de estudiar cocina vegana. Mira. ¿Qué es lo que no puede faltar nunca en una buena feijoada? Bueno, tradicionalmente los porotos negros y la carne de cerdo. Y la parte de la feijoada hoy es muy difícil de hacer todo junto, como vamos a hacer, todas las carnes juntas. Porque las personas, a pesar de gustar del gusto, no les gusta de ver la cola, la oreja, todos los cortes que no son tan santos. Entonces hay todo separado. Si gusta, pone, si no, pasa adelante. Así es. Es así. ¿Cómo fue tu inserción adentro de la vida de todos los días acá en Argentina? Piedro, por más que salimos de Brasil un poco preocupados con eso, pero el argentino nos recibió muchísimo bien, entonces no tuvimos problema alguno y me gusta mucho vivir acá. Entonces, bueno, esos cortes, uno debe ser, por lo que veo, una manita de cerdo, y la otra, una parte de la pierna debe ser cerca del rodillo. Perfecto, sí. Este es un gran plato. Enrique, ¿qué te puedo pasar ahora? Los porotos. La felloada es una comida popular, una comida confortable, una comida de pueblo. Me parece que es un poco el mismo recorrido que hizo el locro, ¿no? El locro que nace como plato absolutamente, te diría casi vegetal, después quizás se le agregó un poco de charque, y después finalmente con la llegada de los españoles y de su producto, de los embutidos, del cerdo, etc., bueno, se le fueron agregando cosas. Ya estamos con los porotos cozidos, están blanditos. Entonces, empezamos siempre con los arroz. Muy bien. Es el pan, el pan de la felloada. Arriba, fantástico. Me gusta el arroz. Sí, por decir, el arroz absorbe. Sí, sí. Adoro el color, adoro la combinación. Esta fue y es tu felloada, la felloada de Enrique Salsano, acá en Buenos Aires, para matar a Saudade. Sí. La verdad es así. Así que, bueno, muchas gracias y es espectacular. Imagino un gusto. Es espectacular. Un gusto. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Amigos, para este invierno que transitamos, qué mejor que unos buenos guisos. Felloada y locro, un solo corazón. Y ahora que ya sabemos cómo preparar esta delicia de tierras cariocas, vamos a conocer el origen de la felloada. ¿Quién no viajó a Río y no probó una felloada? Ese plato maravilloso, potente, un plato para compartir con ingredientes así, fortachones, embutidos, ahumados, porotos negros y todos esos acompañamientos maravillosos que tiene a su alrededor, la farofa, las naranjas, la couve, en algunos casos también los chicharrones, el arroz. Bueno, una delicia. Las primeras felloadas nacieron en Brasil, en esa ciudad maravillosa, Caribe de Janeiro, aproximadamente hace 150 años, en el siglo XIX. Hay dos ideas sobre su origen. Una la expresa el inmenso historiador, antropólogo, culinario, Cámara Cascudo, que afirma que, bueno, se empezó a gestar dentro de las reuniones de los esclavistas que se reunían en los bares, bueno, para imaginar, para pensar y para discutir temas sobre el origen, sobre la identidad, etcétera, etcétera. Y finalmente llegaron a la conclusión que una receta de ese tipo podía ser una buena síntesis. Otra opción es la que enuncia Carlos Alberto Doria, otro antropólogo culinario, donde, bueno, se piensa, se imagina que esa fue una receta pensada para justificar la identidad nacional del país, porque ahí adentro entran muchas culturas, la africana, la de los inmigrantes, la local, la indígena, etcétera. Bueno, sea como sea, prueben una felloada, es un plato maravilloso, y después de comerla, enciendan el aire acondicionado y tómense una siesta. Durante el tiempo que llevo haciendo historias ricas, ya me di cuenta que muchas de las comidas más ricas que conocemos son de origen bien popular. Así que nunca mejor dicho que Vox Populi, Vox Dei. Y ahora vamos al búnker donde ya está Diego para contarnos cómo y cuándo llegó la inmigración brasileña a nuestro país. Bueno, Diego, finalmente llegamos a Brasil, un país vecino, cercano, que por lo menos yo quiero mucho. Así que me interesa mucho escuchar tu historia sobre Brasil, Brasil, Argentina, y por supuesto, bienvenido a este nuevo programa. Un placer compartir otro programa de historias ricas. Adiero, un país cercano, querido, más allá de la rivalidad futbolística desde ya. Lo geográfico nos une, pero también la historia. Si bien ellos participaron del Imperio Portugués y nosotros del Español, a lo largo de la historia hay un montón de puntos en común. Y los hay hoy por la integración comercial, económica que tenemos, el turismo que va y viene. Vos fijate lo que pasa hoy. Nosotros somos admiradores, amantes de las playas brasileñas, de la Bossa Nova, y ellos de la carne argentina, del Malbec. Me contaban el otro día que los brasileños más adinerados vienen a celebrar sus bodas a las bodegas de Mendoza. Argentina y Brasil se caracterizan por ser, Pietro, países receptores en cuanto a inmigración. A Brasil ingresaron 5 millones de extranjeros, como pasó con nuestras oleadas que hablamos en los programas anteriores. Bueno, 5 millones de extranjeros entre 1872 y 1950. Los de Brasil que llegan a la Argentina en general lo hacen desde los estados del sur, del sudeste. Bueno, San Pablo, Río Grande, Dozul, Paraná, Santa Catarina. En muchos casos llegan acompañando a una pareja que los trae de alguna manera a la Argentina o con alguna actividad laboral. Las cifras del último censo hablan de unos 41.000 brasileños en la Argentina. Muchos. Muchos. Y una de las, en realidad hay varios productos que llegan de Brasil o de la cultura de Brasil y de la cultura gastronómica de Brasil. En Brasil, pienso en el maracuyá, fruta de la pasión, un nombre exótico, un nombre llamativo, que evoca todas esas jardines tropicales maravillosos, calor, playa. Bueno, la fruta de la pasión es brasileña. Nace en Brasil y finalmente empieza a expandirse desde ese país en todo el mundo. Y se transforma en un ingrediente extraordinario para la coctelería, para los postres. ¿Por qué? Porque tiene un aroma inconfundible. Hasta en el sushi la ponen. Hasta en el sushi, es verdad. Inconfundible. Y está perfecta para un licuado, para un helado, para una torta. Es maravillosa. Y otro producto interesante es la mandioca. Mandioca, otro producto que pertenece a la cultura indígena local y es un producto que es irreemplazable dentro del esquema gastronómico de Brasil. La leyenda, hay una leyenda, obviamente indígena, que cuenta de una joven que se presenta a su padre diciéndole que está preñada. Y el padre le pregunta, ¿quién es el padre? Y ella dice, yo no lo sé. Y el padre se enoja, dice, ¿cómo que vos no sabés quién es el padre? Y ella dice, no lo sé. Pasó. Bueno, finalmente el padre una noche sueña que la tiene que perdonar. Y a partir de ese día, bueno, obviamente el padre empieza a tener otra actitud con la hija. Nace la niña, porque nació una niña que se llamaba Manny. Finalmente esa niña un día muere de repente. Nadie entiende por qué. La enterraron en la hoca, o sea, en el hogar de la madre y de la familia. Y finalmente ahí, en ese lugar, creció una planta nueva. Y era la mandioca. Manny y hoca. Ahora vamos a acompañar a Pietro, que nos va a mostrar todos los secretos de un trago que llegó desde Brasil, pero que ya es bien nuestro. La extraordinaria, sí, caipirinha. Amigas y amigos, como podrán imaginar, no estoy en una de esas maravillosas playas de Brasil que todos conocemos. Pero esto no me impide tener la posibilidad de disfrutar de una excelente callaza y de una refrescante caipirinha acá, en el centro de Buenos Aires, a metros del obelisco, en uno de los mejores bares de la ciudad, donde me espera su bartender, su jefe de barra, Ariel. Así que, bueno, vamos a ver cuál es su manera de interpretar estos dos productos maravillosos. Bueno, Ariel, estoy feliz de estar acá. Pero por favor, señor. En este templo. Fabuloso tener la posibilidad de hablar con vos de una bebida que me gusta mucho, que es la callaza, y de uno de sus derivados, que es la caipirinha. Claro que sí. Bueno, bienvenido. Usted, una inspiración. Gracias por el espacio. La callaza. Gran destilado, también conocido por generar ese espíritu de la alegría brasilera, ¿no? Durante el periodo de esclavitud, descubrieron el jugo de la caña de azúcar al fermentarse. Los esclavos ingerían ese fermentado. Y se ponían alegres. Y los portugueses decían, ¿de dónde viene toda esta alegría brasilera? Digamos, era un comportamiento bastante particular. Entonces lo notaron y fueron al asunto, ¿no? A ver qué, por qué. ¿Qué pasaba dentro de los esclavos? Y bueno, por supuesto que descubrieron el fermentado, lo probaron. Y no solo que lo probaron y les gustó, sino que además se pusieron más alegres porque lo destilaron. Tiene varias formas de hacerse. No tiene una D.O.C., digo, una denominación de origen controlada, como lo tiene, por ejemplo, el coñac o propiamente el tequila. Se puede hacer callazas en todas las tierras de Brasil, pero por supuesto, dependiendo de la zona y la producción, diferentes tipos de sabores. Pero a diferencia de dato y color de otros destilados que usan maderas europeas o maderas americanas, la callaza es un destilado que solamente tiene un aniejamiento en barricas de roble brasileñas. Entonces es un producto autóctono, nacional de Brasil y la alegría es brasilera. Se toma sola, obviamente. Sí, por supuesto. Pero, como decíamos, es el ingrediente fundamental de un trago que ya es globalizado, ¿no? De un trago, cóctel, ¿cómo lo definimos? Creo que estamos hablando del mismo. El gran cóctel que es la caipirinha. ¿Cuáles son los pasos imprescindibles y los ingredientes imprescindibles para una buena caipirinha? ¿Y cómo tiene que ser el resultado final? Como todo cóctel clásico, tiene muchas formas de hacerlo. Los ingredientes se componen a base de callaza, que va a ser el corazón, el protagonista del sabor de la caipirinha. Va a definir el sabor. Se acompaña con un poco de azúcar y rodajas de limas machacadas. Esto se bate y se sirve en un vaso corto con mucho hielo. Muy bien. Cuenta que viene de los caipiros y curupiñas. De ahí viene la palabra caipirinha. Los caipiros son los habitantes de los bosques de Brasil y el curupiña es el demonio mítico que vive ahí. Dicen que mientras más caipirinhas uno vaya bebiendo, el curupiña toma posesión de voz y comportamiento. Tiene un fondo de verdad. Yo creo que una o dos caipirinhas también. La tercera ya quizás aparezca el curupiña. Para el caso vamos a preparar una en el día de hoy. Muy bien. Todo va a estar bien. Una señora caipirinha. La mamá de las caipirinhas. Impecable. Pero vamos a otro tipo de creación. Me encanta. Mi parte favorita. Que seguramente tenés en tu cabeza. Yes. Donde la callaza sea protagonista. Excelente. Dale. Vamos manos a la obra. Bueno Ariel, grande, una gran clase de cómo se trabaja con la callaza, con la caipirinha, con un trago, un cóctel creativo, moderno, enérgico, vibrante, exuberante. Vamos todavía, pero por favor. En uno de los mejores bares de la ciudad. Así que bueno, muchas gracias. Qué honor, pero por favor, te va a ser todo mío. Salud y por más historias ricas. Bueno, hacemos un brindis así por lo menos formal. Dale, claro. Vamos a tomar la caipirinha y yo esto. Oh, impecable. Te tentaste con ese, eh. Salud. Salud. Gracias. Tengo que reconocer que tras varias caipirinhas o caipiras, como les decimos los pro, en algunas ocasiones la curupiña ha tomado posesión de mí. Pero también les digo que le hemos pasado muy bien juntos. Cantinero, marche otra caipi para mi demonio, amigo y para mí. Y mientras tanto, escuchemos a Pietro que nos va a contar el origen de este maravilloso trago. En el año 2009, el presidente Lula, a través del decreto 6871, define los ingredientes imprescindibles de la caipirinha. Algunos años más tarde, en el 2019, se declara la caipirinha como patrimonio inmaterial de la ciudad de Río de Janeiro. Así que, bueno, ese es el motivo por el cual hoy en día la caipirinha tiene un auge extraordinario. Pero la caipirinha nace aproximadamente en los años 20 del siglo pasado y no exactamente en Río de Janeiro. Pasó en el interior del estado de Sao Paulo, un lugar donde la cultura de la callaza era muy importante. Y nace además, no tanto como refresco social, sino como una suerte de medicamento, una suerte de brebaje que servía para combatir los efectos de la gripe española. Y después de a poco, con el tiempo, se transformó en la bebida que conocemos hoy en día. Viajen a Brasil y tomen caipirinha. Este trago refrescante y maravilloso no podía tener una historia más increíble. Y hablando de historias, volvamos al búnker que Pietro y Diego van a contarnos sobre una costumbre brasileña de comer carne que llegó a estas tierras y que hemos adoptado de muy buen grado, el famoso espeto corrido. Bueno, Diego, yo sé que te gusta la carne. Entonces no podemos no hablar del espeto corrido. En realidad no es algo muy antiguo. En realidad sí, la técnica es antigua, pero esa idea brasileña del espiedo que circula de mesa en mesa es relativamente reciente. Obviamente hay 10 hipótesis sobre cómo nació, dónde nació, cuándo nació exactamente, pero una de las más acreditadas cuenta de que fue algo que pasó en la década del 60 del siglo pasado, en el Río Grande del Sur, en la ruta 239. Ahí había una churrasquería que se llamaba Matías, y que se llama Matías porque existe todavía. Bueno, y el dueño durante un casamiento, bueno, se quedó en algún momento sin carne. ¿Qué hace el hombre? Hombre activo, hombre despierto. ¿Qué hace? Empieza a acelerar, digamos, el asado de las carnes y para no perder tiempo decide que esas estacas fueran directamente a la mesa. Y ahí sirvió directamente la carne a todos los intervinientes a ese casamiento. Eso le encantó a todo el mundo, y a partir de ese momento empezó esa historia del espectro corrido así como lo conocemos. Toda una ceremonia que se instaló a través de la llegada de algunas cadenas a la Argentina, a Buenos Aires, esta comida libre, pero de calidad, una manera de asar las carnes, como vos decís, que tiene un hierro o una espada. El origen viene de la palabra espitus, justamente, espeto, en definitiva, y que permite esto que vos decís. Tener en tu mesa a la persona que te corta finas lonjas de carne. Ah, es fascinante eso. Además, muy a punto. Adoro. ¿No? Y esa movida tuvo un gran protagonista en la historia reciente de la Argentina, que es Rodicio, ¿no? Con varias sucursales que hizo conocer en la ciudad de Buenos Aires este método, que sigue siendo muy común en Brasil y quizá ha perdido un poco de terreno en la Argentina. Pero nos dejó un gran legado a los argentinos. Conocer la picaña. No era tan usual la utilización de este corte, hasta que el espeto corrido nos hizo conocer la picaña que se pone en pequeños trozos, una arriba de la otra, en el hierro. Esa tapa de cuadril maravillosa. Qué genial, como muchas de las comidas más famosas surgen por una necesidad, una urgencia o un error. Y curiosamente, estas tres situaciones, necesidad, urgencia y error, suceden a menudo en mi cocina. Más que nada errores. En fin, pasemos a cosas importantes. Voy a hablar con Pietro para aclarar algunas dudas que tengo sobre las comidas de este país que tanto nos gusta. Hola, Pietro. Acá Dexter. Me gustaría hacerte unas consultas sobre las comidas de Brasil. ¿Pueden ser? Dexter, qué alegría escucharte. Por supuesto que podés preguntar. Bueno, vale. Vamos con la primera. El bombón, que nosotros llamamos garoto. ¿Nació en Brasil? Es brasileño. Absolutamente, sí. Otra. La picaña. Ese corte brasileño tan famoso. ¿Cómo se lo pido acá a mi carnicero de barrio? Se llama tapa de cuadril. Está arriba del corazón de cuadril. Esta es por si me mudo para allá. ¿Cómo se llama la parrilla en Brasil? Churrasco. Pietro, si me tuvieras que recomendar un país para tomar los mejores jugos de fruta, ¿sería Brasil? Seguramente Brasil, porque tiene una variedad de frutas exóticas extraordinarias. Y además esos kioscos que te preparan unos licuados y vitaminas, que son una locura. Esta puede traer polémica, ¿eh? La caipirosca. ¿Es válida o es algo así como la hija boba de la original caipirinha? Eh, no sé si es la hija boba, pero seguramente prefiero mil veces la caipirinha porque tiene la callaza, que es una bebida típica de Brasil. Esta, Pietro, me toca muy de cerca. La cerveza brasileña. ¿Es mejor que la argentina? ¿O lo que pasa es que nos parece mejor porque siempre está bien fría y la estás tomando en una playa soñada? No sé decirte exactamente si es mejor o peor, pero seguramente en muchísimos casos es más liviana. Y se necesita más liviana porque uno toma más debido al calor que normalmente encuentra en Brasil. Y entonces una cerveza muy pesada no sería lo mejor. Y la última, Pietro, picante como final de Copa América. ¿Qué cocina es más completa y tiene más platos del mundo? ¿La argentina o la brasileña? Júgatela, Pietro, ¿eh? No seas tibio. Me la juego porque la cocina de Brasil tiene muchas componentes y creo que tiene un recetario más extenso que la argentina. No digo que sea mejor, digo que quizás sea más extensa. Amigas y amigos, nos vamos a un breve corte. No se vayan, quédense. Les prometo que vamos a volver pronto porque tenemos más historias ricas para disfrutar juntos. Amigos, esta travesía por los sabores y aromas del Brasil apenas está comenzando. Ya aprendimos cómo hacer la tradicional feijoada y los secretos de la refrescante caipirinha. A la vuelta de un pequeño corte vamos a descubrir las populares coillinhas y los dulces brigadeiros. Dos perlas que trajo la colectividad brasileña. Ya volvemos con mucho más en Historias Ricas. Contener la pared llena de diplomas a veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. OSDE. 50 años. Junto a vos, a lo largo de tu vida. Bplay. Casino online. 100% argentino. Bienvenidos a Chef Gourmet, una empresa dedicada al servicio de viandas empresariales. Chef Gourmet te brinda un servicio personalizado de calidad, exclusividad y excelencia en viandas ricas, frescas y saludables. Bienvenidos a Chef Gourmet. Amigas y amigos, volvimos a Historias Ricas con Brasil. Así que bueno, con el ritmo, vamos a disfrutar juntos. Bueno Diego, Argentina, Brasil, países cercanos, relaciones. ¿Cómo son las relaciones entre los dos países? Bueno, quiero hablarte de algunos hechos históricos, políticos y económicos importantes de este ida y vuelta. Primero, la guerra del Brasil, que es muy relevante, duró tres años, entre 1825 y 1828, el imperio brasileño contra las provincias unidas del río de la Plata. Y generó consecuencias, si bien, diríamos así, fue como un empate y terminó en la paz, por no haber prevalecido del todo uno sobre el otro, sí generó consecuencias importantes. Uno, la independencia del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay. Y también desencadena el fin del imperio de Brasil, la abdicación de Pedro I. Y reacomodamientos, por supuesto, en las provincias unidas del río de la Plata. Otro hecho importante, más adelante en el tiempo, es la batalla de Caseros, donde Urquiza se revela frente a Rosas, porque no le iba bien económicamente al interior del país, a lo que sería el litoral, porque Buenos Aires se quedaba con todo porque tenía el puerto y la aduana. Así que un federal urquiza se revela frente a Rosas. Y esto termina la batalla de Caseros en el campo de batalla, donde el ejército grande de Urquiza tiene una participación también brasileña. Y más cercano en el tiempo, quiero mencionar al Mercosur, que es un ámbito de integración socioeconómico, productiva, comercial, muy importante. El Tratado de Asunción de 1991 es el que da inicio a este proceso de integración regional. Como está la Unión Europea en Europa, con otros condimentos está el Mercosur. Acá, entre cuatro países que son los socios iniciales, después se amplió, que son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La idea es generar ventajas económicas y comerciales entre los socios para relacionarse mejor con el mundo desde el Mercosur. Y claramente los dos socios principales íntimos son Brasil y la Argentina. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y el principal destino de las exportaciones de nuestro país. Más o menos un 14-15%. Quizás dentro de esas exportaciones, importaciones, esté el cayú. Puede ser. Esta nuez maravillosa. ¿Es una nuez? Yo creo que es una nuez, de la familia de las nueces. Porque la consistencia la tiene. Es una consistencia crocante, tiene ese sabor delicadísimo. En mi opinión, mejor que el de la nuez. La nuez de vez en cuando es como que tiende a ser un poco amarga. Mientras este cayú amargo yo nunca probé en mi vida. Pertenece, por supuesto, a la cultura de todo Brasil, es un alimento nativo, pero se identifica mucho con el nordeste, con el estado de Ceará. Y fue tan grande su expansión que, bueno, finalmente se encuentra prácticamente en todo Brasil, en muchísimas recetas y es un alimento cotidiano. Más allá de su precio, porque hoy en día el precio, tanto en Argentina como en Brasil, no es muy, muy accesible. Pero, insisto, es un elemento, diría, icónico de la gastronomía del país y de la cultura del país. Al punto tal que el padre del diseño gráfico de Brasil, Aloysio Magallanes, afirma que tiene tres grandes virtudes. Uno, conciencia histórica, porque está presente desde la conquista, por lo menos está documentado desde la conquista de los portugueses. Dos, espacio, porque su presencia es extendida en todo el territorio del país. Tres, diversidad, porque se lo puede usar de diferentes maneras en una cantidad enorme de recetas. Entonces, bueno, eso demuestra, no le más, la fuerza que tiene este producto en la cultura de Brasil. Qué suerte, que ya hace mucho tiempo que dejamos las diferencias de lado y hoy por hoy convivimos en paz con nuestros hermanos brasileños. La única rivalidad que nos queda, obvio, siempre va a estar, es el fuchi ball. Porque ahí sí, como dice el cabezón Ruggeri, si pierden me pone contento. Pero mejor sigamos con Pietro, que va a visitar un lugar donde se hacen las populares y auténticas coillinhas. Amigas y amigos, estoy en el mercado de San Nicolás en Buenos Aires, un lugar lleno de energía, de colores, de pequeños puestos y de comidas ricas. Bueno, lo voy a visitar a un amigo, Robertinho, un brasileño de pura cepa, especializado en una comida callejera del país hermano muy conocida, las colliñas. Vamos a conocer la receta para entender de qué se trata. ¿Cómo estás, Pietro? Amigo Robertinho. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Muchas gracias por venir de vuelta. Muy bien. Pero qué linda mesa que armaste. Ah, muchas gracias. Sí, vamos a hacer una cochininha de pollo. La cochininha de pollo, los principales ingredientes son obviamente el pollo, nosotros lo vamos a hacer con pechuga, son un montón de ingredientes, pero lo más lindo de esa receta es que es una receta de familia, porque la primera vez que la hice fue una tía mía que vino de Brasil para mi cumpleaños y me dijo, tenés que hacer la cochininha de pollo y si la vendés vas a poder ganar plata. Y de ahí arranqué a hacer la cochininha. Bueno, pero funcionó. 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 Bueno, ¿cómo fue tu llegada a la Argentina? ¿Cuándo llegaste? ¿Por qué llegaste? Yo no vine a estudiar gastronomía. En realidad yo vine a estudiar ingeniería electrónica en la UPA. Hacía robótica, que era lo que me encantaba, pero en un momento dije, extraño la comida de mi país. Y empecé a cocinar, empecé a llamar a mi familia. Llamaste a tu familia, te dieron la receta. Claro, por favor. Enseñaba a hacer un arroz, arranqué con un arroz, un arroz bueno, el doble de agua para la cantidad de arroz. Y yo sentía falta de eso. Realmente me faltaba comer lo que comía ya el día a día. Y ahí, después de un tiempo ya, empecé a cocinar para mis amigos. Yo ya en ese momento estaba medio como, no me gustaba tanto la carrera de ingeniería. Y empecé a decir, bueno, ¿por qué hacer un cambio? Podía hacer un cambio en ese sentido y podía empezar a crear gastronomía. Bueno, yo le voy a agregar un poco más la temperatura, porque lo que necesita es que hierva. Porque después que hierve, nosotros acá lo vamos a desmechar. Ok. Así que ahora sigue así. Muy bien, entonces lo dejamos cocinar para que empiece a tomar temperatura. Exacto. Ya podemos empezar a poner los condimentos. Los condimentos. Tiene algo del recado de la empanada en un punto, ¿no? Porque la cebolla de verdeo, la cebolla rehogada, la carne desmenuzada, los condimentos. Tiene algo de eso. Está muy bien. Así que bueno, ahí está el relleno de la cociña. ¿Cuáles son las cociñas más ricas que probaste en tu vida? Uff, mira, mis tías... No sé si hay, ¿eh? No, sí, sí, mis tías son unas cociñas muy buenas, muy buenas. Tengo una tía que se llama Giovanna, que hace unas cociñas que son unas cosas maravillosas. ¿Dónde? Acágua, allá? Allá en Brasil. ¿Dónde? ¿Qué localidad? Eso es en Sobradinho, distrito federal, que está cerquita de Brasilia. Yo soy de esa tía que se llama Sobradinho, que está al lado de Brasilia. A veces digo que soy de Brasilia porque mucha gente no conoce, pero sí, de Sobradinho. Somos vecinos, ¿no? Sí, sí. O sea, acá los brasileños y argentinos somos vecinos, somos hermanos, y qué mejor que poder probar la gastronomía uno y el otro. Sí, eso es maravilloso. Además, esta comida es fantástica. Bueno, y después también que muchos argentinos viajan a Brasilia, aman Brasil. Que gran historia la de Robertinho, un inmigrante que llega al país para estudiar una profesión, pero siguiendo la tradición familiar, su vida da un giro inesperado, siguiendo las recetas de las tías. Todo tan maravilloso como pasear por Copacabana con una coixinha y un jugo de maracuyá. Y ya que estamos, transportémonos a esas playas y escuchemos cómo se dicen algunas palabras en portugués. Farinha. Carne. Pão. Verdura. Sobremesa. Feijão. Cozinha. Panela. Prato. Faca. Garfo. Colher. Azeite. Sal. Hay que reconocer que si hay un idioma que transmite dulzura y buena onda, es el portugués. Y hablando de gente buena onda y que sabe, vamos al búnker, que ya están Pietro y Diego para seguir contándonos los vínculos que nos relacionan con nuestro país hermano, el Brasil. Así que Diego, historia, política y no puede faltar la cultura. Brasil tiene una cultura extraordinaria y seguramente hay interacción con la nuestra. Unida y vuelta muy fuerte en lo que es música, cultura, fútbol. Una rivalidad, pero también una hermandad. La música ha sido uno de los campos donde hubo más interacción y también admiración mutua entre músicos argentinos y músicos brasileños. Obviamente hay que hablar de la Bossa Nova en general, de todo el movimiento que integra a Caetano Veloso, bueno, Vinicius, Ni hablar, Gal Costa. Y luego, más adelante, el rock, también donde hubo interacción con los paralamas del lado de Brasil. No hay argentino que vaya a Río y que no trate de tomarse un traguito o comer algo en el bar Garota de Ipanera. Desde ya que fue creado en 1962, donde se escribió, en realidad, la canción que da como renombre internacional a la música brasileña de la mano de Vinicius. Y bueno, también en lo cultural, la literatura. ¿Quién no ha frecuentado a Jorge Amado, por ejemplo? Doña Flor y sus dos maridos, que fue muy polémica. Tener dos maridos, Pietro, no es sencillo, ¿no? Bueno, hoy en día es normal, pero en ese momento no tanto. Una novela de Jorge Amado, 1966, Bahía, y un libro que después se convierte en telenovela y en una movida a lo largo del tiempo. La lambada, no podemos no mencionarla, con el furor que tuvo en los 80, un baile surgido en Pará con influencias de la cumbia y del merengue. Hay un tema en particular que fue muy conocido en la Argentina, Llorando se fue, Llorando se fue, que tuvo una repercusión acá muy importante. Y en 1990 también, otro de los intercambios de expresiones culturales identitarias es la capoeira. Es verdad. Mucha gente en la Argentina también empezó a frecuentar la capoeira, la empezó a practicar, que no es necesariamente un baile, es algo más profundo. Hay gente desarrollando capoeira en la provincia de Córdoba, en ciudades de la provincia de Buenos Aires como La Plata. Hay clubes especializados y hasta docentes de capoeira. Así que es muy interesante ver cómo en diferentes etapas de la cultura, de la música, de las expresiones sociales, hay manifestaciones que van y que vienen. Y hay algo que nos une, paradójicamente, es que es un idioma inventado, que no tiene, digamos, un formato por lo menos esquematizado, que es el portuñol. Es un lenguaje común que tenemos los argentinos y los brasileños, que tomamos palabras uno del otro, especialmente de la mano del turismo, que es muy habitual entre Argentina y Brasil, y aparece el portuñol. Un lenguaje utilizando palabritas prestadas del idioma del otro, portugués o castellano, para tratar de encontrarnos. De encontrarnos, sí, es verdad. Es muy lindo. El portuñol me parece fantástico. Bueno, yo no sé si en el portuñol existe la definición de brigadeiro. Yo no sé si tiene otra denominación, pero el brigadeiro es probablemente uno de los postres, sí, postres, más emblemáticos que existe en Brasil. Es un postre, preparación dulce, que yo digo que es transversal, porque va de norte a sur, de este a oeste. Es para los pobres, es para los humildes, es para los ricos, es para todo el mundo. Y tiene una historia peculiar, siempre y cuando sea verdad. Pero, bueno, esto es lo que se cuenta. Como vos bien sabrás, porque sos un gran historiador, un gran conocedor de la historia, en Brasil no hubo elecciones entre el año 1937 y el año 1945. Una vez que se reactivó el proceso electoral, bueno, hubo obviamente un gran fermento. Bueno, después de ocho años sin elecciones, imagínate, bueno, todo el mundo se movía, querían tanto desde el lado de quién quería ser elegido, como del lado de, bueno, de los militantes. Bueno, entonces, ahí había un brigadier de la Fuerza Aérea que se llamaba Eduardo Gómez, un pintón, un hombre que transitó la política por muchísimos años. Y el comité, uno de los más grandes comités que sostenía su candidatura, era un comité de mujeres, enamorada de este hombre, y que finalmente para recaudar fondos, ¿qué hicieron? Inventaron un dulce y empezaron a venderlo para justamente recaudar los fondos necesarios para sostener la candidatura de Gómez. Y finalmente ahí nació el brigadier en honor a ese brigadier de la Fuerza Aérea Brasileña que se llamaba Eduardo Gómez. Y no puedo no mencionar el tema del fútbol, ¿no? Esa cargada permanente, ese folclore entre argentinos y brasileños, los que viajan por trabajo, los que viajan por turismo. ¿Cuántos argentinos agarran el auto y se van a Floripa? Soñando con esa playa, con ese queso Kenchi, que te venden en la playa, con ese camarado, con ese coco. Y el fútbol siempre es una cuestión de ida y vuelta y de rivalidad. Obviamente venimos de un sabor muy dulce, no solo el de la Copa del Mundo en Qatar, sino antes la final ganada en el Maracaná, en la Copa América. Vos fijate, la Copa América hoy está 3 a 2 a favor de la Argentina en finales. La primera fue en 1925, cuando Argentina gana la Copa América 4 a 1 a Brasil. Pero hoy estamos 3 a 2. El Yogo Bonito de los brasileños, el Potrero de los argentinos, Pelé Maradona, bueno, ahora Messi. Y la admiración por grandes jugadores brasileños de un lado y del otro, de Zico a Ronaldinho y tantos otros, en una rivalidad que en realidad nos une. Una maravillosa historia infinita. Es como dice Diego, son innumerables las cosas que nos unen a Brasil. ¿Quién no bailó una lambada en los años 90? ¿O no? Saltando a la pista cada vez que suena el carnaval carioca en algún casamiento. Dale, pepe, pepe, pepe. Oh, me va amigo Charlie Brown. Me pongo la corbata de vincha y así como estamos, vamos con Pietro. Que nos va a enseñar todo sobre esta nueva fruta que en nuestro país ya tiene más de un millón de amigos. Te estoy hablando de el azaí. Amigas y amigos, no estoy en Copacabana, no estoy en la Avenida Paulista, estoy en la Recoleta, el barrio de la Recoleta de Buenos Aires. Vine a visitar la familia Rocha Sousa, expertos en una fruta que es un superalimento, el azaí. Así que vamos a conocer y vamos a ver de qué se trata. Hoy hablemos de azaí. Yo soy una fanática de azaí, particularmente. ¿Tomas azaí todos los días? Todos los días. Todos los días. Es una alimentación que yo ya lo tenía en Brasil y cuando llegué a Argentina percebí que no había azaí. Y me quedé impresionada, como no tiene azaí, ya lo extrañaba muchísimo. Y con mi esposo nos pasó la idea de intentar traer azaí a Argentina. Y desde ahí empezamos todos los trámites para poder importar, porque la idea era que la gente tuviese el mismo gusto, la misma experiencia que tenemos en Brasil. Hablemos un poco de esta fruta extraordinaria. ¿Dónde nace? ¿Cuál es su lugar de origen? ¿Cómo crece? ¿Cuál es el árbol? El azaí, en verdad, está mayoritariamente en la parte amazónica de Brasil. No solo amazónica de Brasil, sino también de Venezuela hay un poco de azaí. Y el azaí viene de una palmera que se llama Euterpe o Laracea. Lo bueno del azaí es que es un 100% aprovechado. Del tronco del azaí se hace el palmito. Y el azaí es una fruta chiquita que se nace de ahí en bachas. Esa pequeña, vaya, así, chiquitita. Sí, tal cual. ¿Por qué el azaí se puso tan de moda? ¿Cuáles son sus virtudes? El azaí es considerado una superfruta por la cantidad de beneficios que posee. El azaí posee muchísimos antioxidantes, vitaminas, minerales. El azaí que es producido en Brasil, una parte es para alimentación, otra parte va para toda la parte de laboratorios y otra parte para la parte cosmética. Yo llegué a Argentina con un sueño que siempre tuvo de hacer medicina. Y la idea inicial fue esta. Vení para estudiar medicina, empecé a estudiar y encontré acá a mi esposo. Conocí acá en Argentina. Principalmente que vi que no tenía azaí acá, no entendía por qué. Y yo hablé, vamos a buscar, a intentar atraer esta fruta. Formamos nuestra familia, nuestra empresa es una empresa familiar. Entonces tenemos nuestros hermanos, tíos, sobrinos acá trabajando con nosotros. Y a cada día más tenemos un montón de clientes que son nuestros amigos, que podemos hoy considerar que ya tenemos un montón de personas que son fanáticos de azaí como nosotros. Cuando empezamos, nuestro público era solamente brasileños. De a poco fuimos creciendo en la red y haciendo trabajos, empezando con el delivery. Y pasamos de a poco a nos quedar un poco más conocidos. Y no puede ser que en Argentina somos vecinos, estamos tan cerca, no tenía antes un local de azaí. Entonces, más que nada esta necesidad de tener un local brasileño, de personas brasileñas trabajando y podernos traer un poco. En un producto típicamente brasileño. Vas a ver que una vez que lo conoces y lo probas, eso tenemos la experiencia que los clientes cuando vienen por la primera vez, tienen un poco de receo de probar, tal cual, no tienen receo de probar. Preguntan, ¿es un helado de uva por la primera vez? Pero una vez que empiezas a probar, vuelve, vuelve, vuelve y vuelve. Así que bueno, gracias Roberta por esta clase magistral sobre el azaí. Y bueno, por hablarnos de la cultura, de una parte de la cultura de tu país, que yo sinceramente adoro con toda mi alma. Gracias. Gracias a vos. Amigas y amigos, hay que tomarse un minuto de descanso de este samba maravilloso. Así que bueno, pero es un minuto. No se vayan, volvemos pronto. B-Play Casino online 100% argentino Retira tu premio en 24 horas Chat en vivo 24-7 Torneos exclusivos Encendé la pasión con B-Play Silva Zafori El sabor de tus ensaladas Sabores fascinantes Colores Texturas exuberantes Historias repletas de audacia y emoción Son algunas de las cosas que experimentamos en este recorrido Los dejo con el gran Pietro Con quien vamos a repasar todo lo que hemos vivido en el programa de hoy Viajé mucho a Brasil Muchos viajes que me dieron la posibilidad de disfrutar de una parte de la inmensa riqueza gastronómica De ese país maravilloso Que fusiona la herencia indígena con la portuguesa, con la africana, con el legado de los inmigrantes Y con una exuberancia de materias primas inigualable Es una culinaria que merece más atención y difusión Siempre volveré a Brasil para disfrutar de sus sabores y de la alegría de su gente Amigos, nos despedimos del programa de hoy con la alegría Que nos contagia el maravilloso pueblo brasileño a través de su gente Pero nos encontramos la semana que viene para emprender juntos una nueva aventura acá En Historias Ricas